de Cuatistepe, que en estos momentos corresponde como segunda comparsa participante de este gran evento de carnaval. Así es que, invitamos a los integrantes de la comparsa Cuatistepe que vayan haciendo su entrada. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso, señoras y señores. Gracias a ustedes, la comparsa Cuatistepe, el capitán Jorge Alberto Integrantes. Ocho elementos tienen una antigüedad de cinco años participando, año con año, y los acompaña el trío, el duendo de esta mano. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!